Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues comentarles, estamos esta mañana aquí en el IMAC, Instituto Municipal de Arte y Cultura. Me encuentro aquí con Dulce María Compeán, señorita Río Verde 2018. Y pues queremos hablarles acerca de lo que es la convocatoria señorita Río Verde 2019, que este honorable ayuntamiento de Río Verde, presidido por el médico Ramón Torres García, y a través de la edición de turismo y cultura del municipio de Río Verde, pues tiene bien que se convoque a todas las señoritas rioberdenses que deseen participar en este magno certamen. Comentarles que señorita Río Verde es un certamen que se formó recientemente. Anteriormente se buscaban en el municipio reinas, para la reina de la feria regional, para fiestas patrias, para paisano. Y a partir de los 400 años se empezó a crear un concepto diferente, donde se busca una reina no solo únicamente para un evento o una noche, sino se busca una reina para todo el año. Y en el 2018 se consolidó por primera vez señorita Río Verde. Vamos por la segunda edición. Y pues ha sido un gusto comenzar esta etapa, esta generación con Dulce María Compeán, que ha sido una gran reina. Digo, no es que esté aquí al lado mío, ni que nada más lo diga yo, lo escucho de la gente. Pues de que hemos tenido una reina muy participativa en todos los ámbitos. Y si hay eventos en los que pues tienen cierta obligación, compromiso a asistir, como lo son la ceremonia del grito de independencia, la feria regional, el festival de la naranja. Pero sin embargo ella pues ha, por su cuenta, ha tenido la iniciativa de participar en cualquier evento en el que ella pueda, pues su agenda se lo permita y ella sea invitada. Pues ella ha estado presente, ha hecho causas sociales y eso nos da mucho orgullo. Comentarte que pues esta semana tuvimos un muy poco tiempo de periodo de convocatoria. Ya culmina esta semana, el viernes vamos a tener resultados acerca de cuántas participantes tenemos inscritas. Y ya pues la próxima semana estaremos siguiendo el proceso que se deba hacer pues para llegar a la gran final que se da el sábado 7 de septiembre en la plaza principal de Río Verde. Sobre mi experiencia, bueno pues te voy a regresar las flores Gus. Siempre ha sido una persona que me ha apoyado mucho. Quiero decir que yo no tenía edad de nada sobre lo que era un certamen. Incluso bueno yo estudié fuera, vivía afuera, ya me había invitado en muchas otras ocasiones y por cuestiones igual de agenda, de estudios o nunca falta que, no podía. Sin embargo, al no saber nada, creo que no ha sido un impedimento para poder desarrollar mis actividades porque siempre me has apoyado mucho, pues te enseñan incluso cómo hablar, cómo caminar. Quiero decirles que no tengan miedo de inscribirse porque se van a llevar una gran experiencia. No solamente por un año, sino es una experiencia para toda la vida. Yo lo he escuchado de otras compañeras que me han dicho, ay yo fui reina de Río Verde hace muchos años y bueno, siempre las veo con una sonrisa en su rostro y es algo que yo voy a llevar en mi corazón por siempre. Es un certamen donde se maneja con mucho respeto siempre, donde no tengan miedo a los prejuicios de la sociedad. Esto les va a permitir a ustedes, es una gran plataforma para crecer, para avanzar como personas. Y bueno, yo cuando gané, ya después dije, ¿y ahora qué hago? ¿De qué se trata esto? Entonces, yo creo que la experiencia de cada una siempre va a ser muy diferente. En mi caso, yo decidí hacer algo por la sociedad, ya desde el punto en el que yo estaba. Dije, ok, tengo una corona, tengo una banda, tengo un título y ¿ahora qué sigue? ¿Qué puedo hacer con eso? Entonces, hay mucho que podemos hacer. Puedo decir que yo creo que pude haber hecho más, pero bueno, pues cada quien tenemos unas posibilidades, tiempos diferentes. Y quiero decirle a la próxima reina de Río Verde que tiene mucho que hacer, que puede ayudar desde muchos ámbitos, desde muchos aspectos y siempre va a estar apoyada por alguien. Y quiero agradecer también a todas las personas, a mis pacientes, a mis amigos, a todas las personas que en algún momento yo llegué ahí de la tosa, y oigan, es que estoy organizando esto, me pueden ayudar, o tienen alguna, no sé, alguna ropa que ya no usen, o que sea nueva, pero que no usen. Y siempre hubo alguien que estuvo ahí para apoyarme. Sin mencionar, claro, pues a todas las autoridades municipales que estuvieron siempre apoyándome. Y creo que es una experiencia muy grata, muy bonita y muy satisfactoria que a mí me deja este certamen. Lo volvería a hacer, me han preguntado mucho, si tuviera la oportunidad, con todo el gusto del mundo, antes de haberme inscrito aquí, de ser señorita de Río Verde, me decían, ¿te gustaría meterte? Y yo, pues sí, tengo la inquietud. Pero siempre eran otros comentarios ajenos, que estaban en mi cabeza, que yo decía, ay no, qué pena, o qué voy a hacer yo ahí arriba, o qué puedo hacer. Bueno, me di cuenta que realmente se puede hacer mucho, que si tienes amor por Río Verde y amor por lo que haces, y bueno, si ya estás en cierto papel, decides aprovecharlo, se puede hacer bastante. Es mucho el aprendizaje que van a tener, porque no es lo mismo saber, ay, que en Río Verde se hace la feria de tal fecha a tal fecha, que vivirlo, que estar ahí en el escenario, que ver a la gente, algo muy bonito que me deja esto es, cuando me ven con la corona, las niñas, yo creo que desde niñas siempre tenemos ese sueño, ser princesas, ser reinas, por las películas que vemos, por todo eso que en algún momento pasa por nuestras vidas, y el hecho de que vean una reina con la corona, ellas no saben más, es una cara de emoción que no tiene explicación alguna, ni comparación, el que te digan, me puedo tomar una foto contigo, me puedo tomar una foto con usted, eso es algo tan bonito, que la que tenga la oportunidad, y que se quiere inscribir, y que le eche muchas ganas, va a poder vivir, y va a compartir conmigo esa experiencia, y estoy segura que no se va a arrepentir.